Oh, ¿estás fotografiando? No, no, filmando. Ah, es que la tecnología es bárbara hoy en día. ¿Cámara de tomar foto o cámara de...? Aquí estamos viendo cómo Gloria rompe la ley. Quizás vienen, le fraccionen por fumar. Soy una rebelde con causa. Yo tengo causa. Acabas de ver el gusto. Sí, sí. Gracias.